El mandato solemne que voy a realizar en ejercicio del mandato que la ley me enviste resulta trascendental para los contrayentes y también para el Estado, que vea en la familia la base de la sociedad. El mandato solemne que voy a realizar en ejercicio del mandato que la ley me enviste resulta trascendental para los contrayentes y también para el Estado, que voy a realizar en ejercicio del mandato que la ley me enviste resulta trascendental para los contrayentes y también para el Estado. El mandato solemne que voy a realizar en ejercicio del mandato que la ley me enviste resulta trascendental para los contrayentes y también para la ley me enviste resulta trascendental para los contrayentes y también para el Estado, que la ley me enviste resulta trascendental para los contrayentes y también para los contrayentes y también para los contrayentes y también para los contrayentes. El mandato solemne que la ley me enviste resulta trascendental para los contrayentes y también 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 para los contrayentes. Don Leonardo Amarilla, ¿acepta por esposa a Doña María Elena López? Doña María Elena López, ¿acepta por esposo a Don Leonardo Amarilla? Sí. Habiendo recibido el consentimiento de ambos, yo José Raúl Gazzardo lo declaro unidos en matrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!